Voces, solo voces como ecos Como atroces, chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra Y mis ojos maltratados se refugian en la nada Y se cansan de ver un montón de caras y una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de quizá Se apagó el sentido, se encendió un silencio de quizá Menos horas en la vida, más respuestas a una cosa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Futuro como muerto en su tumba Que murió de miedo por el malo No, 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 no Longo, no, 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 no Porque es tan fuerte y que no En la noche libre de ver parking Que murió de miedo por el malo Que murió de miedo por el malo Oh, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no Las nubes no son de algodones y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara La sonrisa, la esperanza, la fe en las personas Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no del vivo Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber en dónde ir Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no del vivo Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber en dónde ir Oscuro como un muerto en su tumba que murió del hielo Por el valor de vivir Esta mal no te toque más Esta mal no te toque más Muy mala te hace ver otra realidad Te vas a dar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal Que soy Sofía y gritan pornografía No lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida con total seriedad No escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo Te pide salir No pasas No pasas Te vestimos mal No comprometas No comprometas mi trabajo Muchachos Correte para atrás Sexo oral Entre papá y mamá Esa secuencia con frecuencia la pienso Pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me juro y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo Te pide salir Muchas manzanas son las que hoy y mañana Las se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me juro y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo Te pido salir Mi amor